¿Cómo están mis queridos suscriptores de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal Estamos aquí en Battlefield 4 Estamos aquí en este modo de juego que se llama Domination Pero bueno Dominación Si, si Porque esta vez vengo más preparado No Bueno, casi Casi preparado Pero no importa porque es que Yo sé que yo me recupero Ah, ya Vamos a cambiar aquí arriba Esto Vamos a ver Mmm ¿Dónde estoy yo? ¿Cuál soy yo? Ah, el verdecito, ya lo vi Ya me vi No, me salió de la nada No lo vi No Bueno, no importa Si esta bien En el escándalo Muerto Vamos a ver Mmm, mmm No, ¿Dónde estaba? Uy, atrás No, esta de campero ahí Solo le falta el sniper Campero ese Ya, ya se está Descampeando Vamos a ver Si lo podemos matar Ese no es de... Si ese es del equipo Uy, esa torre se vino para abajo No, este es mi compañero No, no, ese es tonto Yo soy compañero tuyo Si vieron que yo también le disparé Porque es que yo también me confundí Si vieron que yo también le disparé Porque es que yo también me confundí Ahí hay uno, ahí hay uno ¿Dónde está? Ya lo mataron ¿Dónde están? ¿Dónde están? Por allá ¿Qué está? Bueno, el compañero ya lo mató ¿Qué alguien me disparó? ¿Pero dónde está? Ya lo maté el compañero Oh, oh, oh y lo mató Yo creo que le pegó El cuchillo Pero no estoy seguro Porque... Es que no Hmm Si sigamos con esto Vamos a ver dónde están Ahí hay uno, ahí hay uno Está muerto Por allá hay otro ¿Dónde? ¿Dónde está? Ah, están ahí No sé, pero... Ahí se ve malo Lo maté, ¿verdad? Oh, no Ahí está No, la tiré fatal ¡No! Ahí está No, pero ¿dónde? Pero es que hay un tanate aquí Y no hay ni compañeros No puedo matarlos todos yo Vamos a ver Porque es que no Cambiamos de arma ¡No! Cogí el sniper Es que soy tonto Vamos a usar entonces ¿Esto qué es? Estos son como binóculos, sí Se los sembraron Sorry La pistolita ¿Dónde está? No No No, es que no Es que yo por coger el sniper Así es muy difícil Mejor uso otra Vamos a usar Y bueno, sí ¿Dónde está? Esto trae dos armas Sí, ahí lo estoy viendo Esta... ¡Ay no! ¡Qué tonto! Ok Una pistolita Es que no Una pistolita no se puede Eh... ¡Uy! ¿Esto qué es? ¡Ojo, ojo! Con esto hago más daño Que quién sabe qué Ahí hay alguien Vamos a probar esta arma Con... Con el que esté ahí ¡Uy! ¿Dónde salió eso? Mataron ¿Qué era eso? Es que no sé Si era un lanzaranadas O un cohete O algo Pero para mí Que es un lanzabengalas Porque no hizo nada Bueno, mejor usamos La arma que me dan Sí, sí No sé quién va ganando Yo no sé cuál soy yo Pero la cosa es Si soy los... Entonces llevamos más Rusia Me imagino que es Contra Estados Unidos Aquí hay alguien Me pegué a uno Pero me están matando ¡Corre! ¡Viene alguien! ¡Cuidado! No me cargué a nadie ¿Verdad? Ahí hay alguien Va a salir por aquí ¡Oh! ¡Se lo sembraron! ¡No! ¡Oh sí! No, no sé ¡A pistola! ¿Dónde hay alguien? ¡A pistola! ¡Me la juego! ¡A pistola! ¡No! Sí lo maté Lo maté Y me mató otro Sí, sí, sí lo maté Estamos bien Vamos a ver Porque yo no sé cuándo termina esto Si es domination Me imagino que es cuando ya Alguien alcance el record De dominar más Y si soy ru... Digo yo Entonces por el momento Vamos ganando Ah, sí, sí Es dominar estos espacios ¡No! 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 ¿Dónde está? ¡Oh! Estaba atrás Pero, pero, pero no hombre es Pero no hombre es Y se va Vamos porque hay que dominar Vamos a dominar El mundo Pero primero hay que encontrar Donde dominar Aquí, aquí Donde están los tanques ¡Corre! ¡Corre! ¿Ahora qué hay que hacer? Estamos dominando Digo yo, no sé Vamos a cambiar un toque aquí Y vamos a ver quién viene Pero primero Pero primero Ponernos así No veo a nadie en el mini Me pita Ah bueno, ese es malo Pero ya no me dio tiempo ¿En qué momento me tiraron una granada? Es que, es que no No entiendo nada No entiendo nada Vamos a ver este El C No, vamos a ir a Mejor a atacar Los que están ya usando Los que están usando Aquí Aquí hay alguien No, ese es compañero Vamos, aquí ya tenemos controlado Vamos a ir allá Donde está el B ¡Corre! Ah, los tanques ¡Ah! ¡Ganamos! ¡Cielo a Rusia! ¡Qué bien! Oh, se quedaron Ah, eso se queda en cero Con razón Ah, bueno Y pues nada, gente Hasta aquí el video de hoy De Battlefield 4 Espero que les haya gustado Si hubo mucho apoyo Seguiré subiendo Battlefield 4 Mis redes sociales están aquí abajo Tanto Twitter como Facebook Al igual que el archivo de GTA Online Pues nada, yo me despido aquí Y adiós ¡Que cuenta! ¡No! ¡No quiero tocar! ¡No quiero tocar! ¡No quiero tocar!